La constitución dio más responsabilidad al gobierno de México y poco a poco y a su influjo bienhechor se pudo ir haciendo que el país entrara en un régimen de instituciones. Con el tiempo Villas se acojeron a la nueva ley yéndose a explotar con sus antiguos soldados un latifundio que se dividió para él y los suyos. Los hombres de Zapata se rindieron también ante las evidencias del imperio de una ley justa. Al volver de las montañas no pudieron pedir más. En la constitución de Querétaro estaban los programas y los anhelos redentores de los campesinos del sur y de todo el país. ¿Cómo están? Honorable audiencia que nos acompaña. Mi nombre es Jaime Farrugia y bienvenidos a su sección México Lindo y Bandido. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante que es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué me detuve a hablar sobre la constitución? Porque en estos últimos años, en estos últimos meses, ha sido un tema que esta constitución ya cumple 100 años. Y, pues como todo en esta vida, pues han existido críticas muy fuertes a esta constitución. Digo, si lo evaluamos históricamente, nos podemos dar cuenta que es la primera constitución en la que por primera vez va a tener vigencia y estabilidad del país. Digo, una constitución efímera, muy bien planteada, pero efímera, fue la del 57, una constitución que nunca se respetó como la del 24, o la del 36, o la del 46. Entonces, vamos a ver que la constitución sesionada en Querétaro, entre 1916 y 1917, va a ser el último reducto de las exigencias sociales que tenía el país. Ahora, hemos atribuido que en esta constitución, o bueno, nos han enseñado que en esta constitución hubo puros abogados sesionando. Pero, les voy a pasar una lista que dice que, pues sí, había 62 abogados como la mayoría, pero también teníamos 22 oficiales de alto rango, 19 agricultores, 18 profesores, 16 ingenieros, 16 médicos, 14 periodistas, 7 contadores, 5 líderes sindical, 5 mineros, 3 ferrocarrileros, 2 farmacéuticos, un actor que es justamente Alfredo Solares, uno de los grandes autores de la época del cine de oro mexicano, y 31 representantes variados entre antecianos, comerciantes y más. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que no sólo fue una justa jurídica la que llevó a la constitución de 1917, como en la de 1857, que si recordamos, la mayoría eran abogados y muy poca gente de la sociedad civil. Y, bueno, ¿qué importancia va a tener la constitución de 1917? Cuando fue sesionada, cuando fue puesta en vigor, la constitución de 1917 lo que buscaba era atraer todas las exigencias de la sociedad mexicana postrevolucionaria y darle un sentido jurídico. Y eso va a ser muy importante, porque no va a romper los principios democráticos que establecía la constitución del 57. En realidad, la forma de gobierno va a pasar intacta de la constitución del 57. Pero lo que va a ser muy innovador en esta constitución va a ser que va a entablar las exigencias sociales y las va a elevar al grado constitucional. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Si los zapatistas exigían un reparto de tierras, tenemos el artículo 27 donde se habla de ese reparto de tierras. Ahora, una constitución tiene que ir cambiando con su sociedad y tiene que ir evolucionando y reformándose. Muchas de estas reformas han sido las que han estado mal planteadas. Que le han dado una mala imagen a la constitución. Por ejemplo, estaba leyendo ayer el artículo 115. La primera y única reforma que se le ha hecho es quitar que va a tener protección a través de la vida. Y que no puede ser privado de la vida, de libertad ni de sus bienes. Hoy ya no dice que no puede ser privado de la vida. Entonces, si podemos interpretar el artículo 15 como está redactado actualmente, pues el gobierno puede asesinarnos sin problema porque ya no está elevado al rango constitucional la vida. Desde esta perspectiva y si nos juzgan a través del artículo 115. Otras reformas, por ejemplo, como las famosas leyes estructurales, pues también le han dado un boicot al pensamiento esencial que tuvo la constitución de 1917. Entonces, todas esas pequeñas reformas que han ido alterando el principio legislativo que tuvo el Congreso de 1916-1917 son las que le han dado una mala imagen al país. Claro, una constitución que proponía ser presidencial, que fue presidencial, pues permitió un gobierno de 70 años, una dictadura de 70 años, con un cambio de emperadores cada seis, cada seis años, al inicio cada cuatro. Pero, más allá de eso, nosotros como mexicanos tenemos la responsabilidad de leer esas constituciones, de saber qué son esas constituciones, qué artículos tienen, sus reformas. Porque algo que sigue teniendo la constitución de 1917, que en su momento fue una innovación de 1857, es el amparo. ¿Y qué me refiero con el amparo? Tú te puedes proteger cuando las leyes te están afectando. Cuando había unas leyes que te garantizaban seguridad, protección, estabilidad, y se reforman y te afectan a ti, tú solicitas un amparo y la ley tiene la obligación de otorgártela. Porque no hay ningún impedimento. Porque un amparo es la protección de la sociedad ante la tiranía. Y eso es algo que aún no entendemos. Nuestra constitución, si nos ponemos a leerla paralelo a libros como las crónicas del constituyente de The Jet, leer, por ejemplo, las crónicas de Palavichini, y ver los discursos que fueron saliendo en esas mesas, que fueron saliendo en esos debates, vamos a entender por qué están redactados de tal modo los artículos y qué principios se escogieron para darle un sentido jurídico al país. Lo que menos quería el constituyente de Querétaro era regresar a una guerra. Si recordamos en la constitución del 57, después de promulgada, se levantó una guerra para echarla fuera de vigencia. Y lo que menos necesitaba el gobierno que estaba empezando con Carranza era destruir la legalidad. Claro, estábamos en una crisis económica, estábamos en una crisis social, estábamos en una inestabilidad, necesitábamos leyes. Claro, 100 años después hay muchas leyes que han quedado obsoletas. Yo creo que el reto que va a tener la Suprema Corte, la Cámara de Diputados y la de Senadores, es evaluar artículo por artículo, y si es necesario reformarlos. ¿Para qué? Para que se sometan a las exigencias actuales. Ahora bien, otro punto muy importante, es que, pues sí, promulgada la constitución de 1857, de 1917, perdón, pero cada estado se fue adhiriendo a esa constitución tiempo después. Por ejemplo, Guerrero va a entrar hasta el 5 de enero de 1918, va a redactar su primera constitución según los artículos de la constitución de 1917. Y así nos vamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la constitución de Aguascalientes, fue publicada en 1868, y fue reformada hasta el 2015. ¿Esto qué nos quiere decir? La constitución de Aguascalientes fue hecha a través de la constitución del 57. Y todas esas son las cosas que tenemos que evaluar a 100 años de la constitución. Y algo muy importante que están lanzando las instituciones gubernamentales es un acercamiento a las leyes de manera civil. Por ejemplo, acabo de adquirir este libro, digo, tal vez no les interese tanto, pero son las constituciones de todos los estados. Y aquí nos van haciendo una narración histórica de cómo fueron cambiando, porque hay unas constituciones que siguen teniendo la vigencia de 1857 y no la de 1917. Porque al final somos una federación. Y nosotros vemos como ¡Wow! La constitución de 1917 llegó a 100 años y está mancillada y está destruida. Pues sí, pero nosotros como sociedad también tenemos que cumplirla y ejercerla y conocerla. Porque si no, pues, permitimos que las instituciones gubernamentales, los gobernantes, se pasen las leyes por el arco del triunfo, no las respeten y claro, celebren sus 100 años. Y bueno, yo les quiero recomendar si quieren acercarse a este tema, me acabo de encontrar este libro en el Instituto de Investigaciones Sociales que se llama La crisis económica en la Revolución Mexicana de 1913 de 1913 a 1917. Entonces vamos a ver todo este panorama económico que culminó con la constitución de 1917 y cómo la constitución de 1917 consiguió sus postulados. Lograr un estado jurídico nuevo y vigente en el México por revolucionario. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Hola, bienvenidos a También Opinamos. Y el populismo no es cualquier persona que sea crítica. En este país no hacemos las cosas para que pasen. Es educación, es leyes, es política y estos movimientos, estas marchas no están a favor de eso. ¡Gracias!